Y este es el cabrón, de su conectar, mucho de tu Jesús, que si te marchas yo voy a sufrir Jesús, que si me dejas yo voy a llorar Que equivocad estás, y mientras que lloraré Que equivocad estás, y mientras que lloraré Sé que tú recordarás, cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste que amo amor Sé que tú recordarás, cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste que amo amor Música Jesús, que si te marchas yo voy a sufrir Jesús, que si me dejas yo voy a llorar Que equivocad estás, y mientras que sufriré Que equivocad estás, y mientras que lloraré Sé que tú recordarás, cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste que amo amor Sé que tú recordarás, cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste que amo amor Música 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 Música